Quédate porque en este vídeo te enseñaré a hacer dos cuadros sencillos hechos con acuarelas. Antes de empezar quiero comentarles que cuando quise realizar este dibujo solo tenía estas acuarelas, las cuales son viejas y baratas y ya era de noche para comprar unas nuevas. Tenía tantas ganas de hacerlo que no pude esperar más. Tampoco tenía papel de acuarela en casa, por lo que si tú también tienes ganas de hacer y no cuentas con el material, te invito a que lo realices con lo que tienes en casa. Dicho esto empecemos con el tutorial. Para el primero vamos a ocupar un solo color. Yo elegí morado y comenzamos a preparar la acuarela. En un recipiente con agua vamos a ir agregando el pigmento que quede casi transparente y con un pincel vamos a cubrir toda la hoja suavemente. Dejamos secar y agregamos un poquito más de pigmento al agua, no demasiado. Y empezaremos a hacer la segunda capa. En esta le daremos forma a las montañas. También pondremos unos cuantos arbolitos. Gracias. 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 Dejaremos secar. Y para la siguiente capa agregamos un poquito más de pigmento. Haremos la segunda capa del paisaje. Igual formaremos montañas con arbolitos. Cuando terminamos dejamos secar. De nuevo agregamos un poquito más de pigmento para la siguiente capa de montañas con árboles también. Es importante dejar secar muy bien cada capa. Si no se correría el color. Para esto vamos a hacer árboles más definidos. Y vamos a comenzar con las ramas. Haremos unos por aquí y otros por acá. Haremos unos por aquí y otros por aquí y otros por aquí. Ahora los comenzamos a llenar de hojas. Presionando un poco la punta del pincel. Para la última capa voy a agarrar el color directo de la pastilla. Formamos el pastito. 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 Un árbol en el centro, comenzamos por el tronco, seguido de las ramas. Gracias por ver el video. Vamos a llenarlo ahora de hojas, igual dando pequeñas punzaditas con el pincel, como muestro aquí, lo pueden llenar a gusto. Gracias por ver el video. Agregaremos pequeños arbustos alrededor, igual como les parezca mejor. Yo les voy a dejar aquí como hice esto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para finalizar, agregaremos nuestra firma. Y listo. Este es el resultado. Miren que preciosos es. Y logramos darle profundidad jugando con los tonos del acuarela, usando un solo color. Para el siguiente dibujo, ya fui a comprar acuarelas nuevas. Compré estas dos, pero dejaré la de colores pastel para después. Empiezo preparando los colores elegí verde y rojo. Cuando haya logrado el tono que busco, empezaré a hacer los pétalos con el verde. Y antes de que seque, le agrego unas gotitas de rojo. Y luego, ya fui a comprar un poco más. Y ya. 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 Gracias por ver el video. 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 Y se ve muy bonito. Le da vida. También al tallo le agrega un poco de rojo para oscurecerlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y con este colocaré mi firma. Así es como quedó. Pero que creen, no me gusta, siento que algo le falta. Así que con un marcador metálico dorado, le voy a agregar un marro. Y listo. Ha quedado mucho horror. ¿Qué les parece? ¿Qué te parecieron estos dos cuadros? Espero que te hayan servido mucho. Te invito a que me dejes tu opinión en los comentarios. Te invito a que me dejes tu opinión en los comentarios. Y también me ayudarías mucho si me regalas un like. Por hoy me despido y nos vemos en el próximo video. Besos.